hola hola amigos seguidores de esta día adivinen dónde estoy pues si estoy en el aeropuerto y en el aeropuerto de sydney así que desde aquí vamos a explorar cuáles son las mejores opciones de transporte que será mejor un tren el taxi o mejor lugar bueno vamos el aeropuerto de sydney tiene muchas opciones de transporte la primera que vamos a explorar es el servicio de tren por la salida y la ruta normal ustedes van a encontrar en el primer piso que aquí dominan el ground floor esta salida con esta señal que dice trenes vamos a ver abajo que hay para poder transportarse en sydney tú necesitas acceder a una tarjeta esta tarjeta se llama opal la tarjeta la puedes recargar con tarjetas de crédito haciendo transferencias puedes descargar la aplicación y esto es lo que tú vas a necesitar para moverte en el transporte de sydney para comprar la tarjeta te puedes acercar a una de estas ventanillas o de lo contrario puedes hacer un auto servicio una auto recarga en estas estaciones y podrás cargar desde 5 dólares en adelante posterior a eso con la tarjeta puedes pasar a través de estos registradores de ingreso y luego vas hacia cualquiera de las plataformas que te vayan a llevar a tu destino bueno esta sería la segunda alternativa que también está a la salida del aeropuerto son los taxis bueno hay una cosa muy curiosa con el transporte y es que también ustedes van a encontrar paradas como aquellas que están aquí y es exclusiva para las limosinas las limosinas son muy muy comunes en los servicios de transporte que se alquilan personas con su adecuado traje y tu nombre van a estar esperándote a la entrada del aeropuerto bueno saliendo del aeropuerto van a encontrar todas las áreas de renta de vehículos y tienen que seguir estas señales especialmente esta amarilla aquí que dice express pickup bueno esta es como la primera parada la primera estación donde los carros de uber pueden parar porque hay diferentes terminales es solamente como dos minutos caminando después de salir del aeropuerto y la van a reconocer fácilmente por ese letrerito que está allá que dice dice pick up ahí llegan los carros bueno ahora vamos a hacer la comparación económica vamos a ver cuánto nos costó el uber versus los otros transportes bueno y llegamos al hotel así que les voy a contar cuál es la mejor alternativa del transporte bueno teniendo en cuenta que lo mejor es lo que más te convenga y la comodidad que vayas a tener la primera opción es el tren es la más económica de todas para comprar la tarjeta opal solamente necesitas 10 dólares y el costo del transporte va a depender de las distancias de qué tan lejos vayas la distancia más corta son 2.90 dólares y la distancia más larga son 6 dólares es decir que podrás solamente con 16 dólares muerte desde la ciudad hasta el aeropuerto y viceversa bueno segunda opción el uber esta fue la opción que yo tomé me costó 39 dólares y estoy en el corazón de la city es una opción realmente económica muy cómoda y bueno de puerta a puerta es muy precio muy considerable bueno y la otra opción es el taxi cuesta entre 70 y 80 dólares alrededor de la city en las distancias de la ciudad así que es muy muy costoso pero en algunos casos es una opción necesaria bueno no me resta más sino decirles que también ustedes cuando vengan a estudiar a australia van a poder contratar los servicios de recogida al aeropuerto si de pronto eres un poco temeroso eres una persona de pronto un poco tímida o te da miedo hacer este tipo de travesías que no tienes porque porque no necesitas sino seguir instrucciones existen los servicios de recogida al aeropuerto éstas se contratan por medio de la agencia o con la institución en la cual vas a estudiar y ya servicios de transporte especializados llegan al aeropuerto te reciben el señor de la corbata y el letrerito te reciben y estos pueden costar entre 90 y 150 dólares dependiendo de la distancia donde te vayas a hospedar así que muchas opciones de transporte en sydney muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en la próxima travesía nos vemos chao